Gracias Gaby, que gusto saludarte, tengo información importante del pronóstico del tiempo, vamos a ver que sucedió en las últimas 12 horas en el territorio nacional, lo más relevante hacia el sur, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, presentando fuertes lluvias, vemos claramente esta nubosidad densa, también tenemos a Sergio, esta tormenta tropical que se empieza a acercar hacia las costas del territorio nacional, para nosotros las condiciones van mejorando en próximas horas, así que ya no hay mucho de que preocuparnos, Antes que nada les voy a hablar de Sergio, esta tormenta tropical que se encuentra a 1080 kilómetros al oeste de Los Cabos en Baja California, con rachas de viento de 100 kilómetros por hora, importante mencionar que esperamos aproximadamente en la madrugada del día de mañana, toque tierra en Baja California Sur eventualmente, todo depende de su trayectoria y si pierde fuerza o no, pero puede tocar después tierra nuevamente hacia Sonora, generando lluvias torrenciales, los efectos de tormenta tropical incluso empiezan a sentirse desde el día de hoy, Y para nosotros nos puede afectar también con algo de lluvia hacia una parte de nuestro estado, estaremos viendo todos los detalles, por favor manténganse bien informados, tenemos lluvia en las próximas horas todavía hacia el sur, este sistema de bajas presiones lo vemos claramente, como es lo que está afectando en color rojo, con lluvia fuerte en próximas horas, vemos también a Sergio como está avanzando y afecta Baja California, Sonora y una pequeña parte de nuestro estado, pero hay que estar al pendiente de su trayectoria, ya que si algo cambia puede afectarnos más o puede no afectarnos nada, Vamos a ver ahora si los detalles para nosotros aquí en Ciudad Juárez, que es lo que tenemos, hoy esperamos un valor máximo bastante agradable, 28 grados, parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia ya completamente descartada, mañana si existe probabilidad de precipitación y es alta, un 60% con un cielo mayormente nublado, mínimas de 14 a 16, máximas de 23 a 24, bastante agradables, todavía el sábado con alta probabilidad de lluvia y el domingo las condiciones empiezan a mejorar, mucha precaución este fin de semana, piense bien sus planes de actividades que va a realizar, para el PAS 81 grados Fahrenheit, hoy por la tarde parcialmente soleado, también descartando la lluvia, pero va incrementando esta probabilidad para mañana, el próximo sábado y el domingo mejora, mínima de 60 a 62, máxima de 74 a 75 grados Fahrenheit, en Chihuahua Capital 28 será la máxima, también agradable, algo caluroso, medio nublado, eso sí, probabilidad de precipitación descartada, y la probabilidad de lluvia para Capital es mínima, ya que se encuentra, bueno, pues más hacia el centro y no nos vemos tan afectados, tenemos medio nublada, parcialmente soleado para los próximos días, ya sin lluvia, sábado y domingo, realice planes de actividades en Capital, sin ningún inconveniente al aire libre, nada de qué preocuparnos, mínima eso sí, algo fresco, de 13 a 14 y se repone ya por la tarde entre los 28 y 30 grados Celsius, en la información del pronóstico del tiempo, les deseo mucho éxito, quédense con nosotros, aquí en Telediario. ¡Gracias!